GTSport nunca ha pretendido ser Gran Turismo 7, pero tampoco un spin-off dentro de la serie. Más bien, se trata de un título que responde a una novedosa tendencia, la de socializar una franquicia a través de la competición en línea. Nos hemos ido a Tokio, hemos visitado Polyphony Digital, hablado con Kazunori Yamauchi y por supuesto hemos probado el título. Aquí las cuatro claves que debes tener en cuenta. Cuando Kaz nos enseñaba el trabajo realizado por sus trabajadores en Polyphony, afirmaba cosas como que hasta la construcción más insignificante, la que apenas veíamos en la distancia, se trabajaba hasta la extenuación. GTSport sigue siendo Gran Turismo por la atención al detalle y por esa representación de la belleza que viene, por cierto, de la afición de su creador por la fotografía. El tratamiento de la luz es esencial, algo que esta vez se ve favorecido por las 4K, los 60 frames por segundo y el HDR. Es un videojuego precioso, con carreras diurnas y nocturnas. Por el momento le faltan efectos climáticos, pero por todo lo demás se puede decir que está a un gran nivel tecnológico. GTSport incluye cerca de 150 coches, una cifra modesta si la comparamos con otras entregas. Sin embargo, de lo que no cabe ninguna duda es que la atención al detalle en cada modelo es la mayor que hemos visto en un Gran Turismo. Algunos diseños vienen dados por los propios fabricantes, pero otros están creados por Polyphony desde cero. Cada diseño cuesta cerca de 6 meses a un mismo artista. Y luego están los circuitos, con 17 localizaciones recreadas utilizando tecnología de escaneo. Es algo que tiene que ver con la sensación al volante, puesto que notas las ondulaciones en el terreno, las curvas pelatadas en este circuito ovalado, o también las rectas seguidas por curvas infernales en el Tokyo Expressway. A nivel de físicas, la conducción responde perfectamente, aunque no tanto en los impactos, que podríamos decir que es su aspecto más mejorable. Lo mejor de GTSport es sin duda perderse en sus menús. Hay mil opciones. Tenemos la escuela de pilotos que incluye vídeos para que cualquiera pueda empezar a jugar. Misiones de reto que nos ayudan a adquirir nuevos vehículos. Circuit Experience, una modalidad destinada a dominar los trazados, curva a curva, aprendiendo los puntos de frenada y otros trucos. Nos ha gustado especialmente el modo museo, con la historia de cada fabricante. Y luego hay todo tipo de detalles, con muchísima personalización. Por ejemplo, puedes escoger el nivel de conducción que prefieras, y ajustar todas las ayudas al milímetro. O también customizar tu propio vehículo a través de un sistema sencillo pero profundo. Con todo esto, y añadiendo el modo foto, estimamos que puedes tirarte horas y horas fuera de la pista, lo cual da mucha vida al videojuego. Lo más importante de GT Sport es el juego en línea. La campaña no existe como tal, sino que más bien la constituye la opción de correr con otros jugadores. Esto es lo que nos permite progresar a través de dos niveles medibles. DR, Driver Rating, que indica cómo de rápido somos. Y SR, Sportsmanship Rating, que indica a los demás nuestra conducta en carrera. Es un espacio diseñado para compartir nuestras marcas, repeticiones y contenidos generados. Podemos ver a otros jugadores y aprender de ellos, o también competir para convertirnos en los mejores. Alzarse con la licencia FIA Gran Turismo es una posibilidad real, pero nos da que va a ser necesario invertir muchísimas horas. En cualquier caso, Polyphony dice haber trabajado el aspecto del balanceo en carreras, así como el matchmaking, que nos propone siempre rivales de un perfil similar. Como conclusión de nuestro viaje y nueva toma de contacto, podemos decir que el juego ha mejorado desde la beta de forma definitiva. Es visualmente sólido, sonoramente impactante y jugablemente adaptado a muchos tipos de jugadores. Es tan arcade o simulación como tú quieras, pero lo principal es que creemos que Gran Turismo sigue irradiando belleza y mucha pasión por el mundo del automóvil. El 18 de octubre parece que los usuarios de PlayStation 4, aficionados a los coches, tienen una cita obligada con el pedal de aceleración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!